¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bienvenido, bienvenido! El campanillo, cambia de color ¿Dónde tengo la ocasión? El ancor y la piel Cántate con los olores ¿Dónde tengo la extramión? Así cambia mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambia mi destino, mi amor Cuando tú regreses ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Quieres? Siempre es contigo y que es feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Los amigas, doyla! ¡Viva la silla, Daniela! ¡Vuelta a los bebes, chale! ¡Ese es maravilloso de Dios! ¡Dale, sí! ¡Toma los cariños fritos de Bobal! ¡Escúñalo! ¡Y en los animales! ¡Ros! ¡Y en la batería yo lo digo! ¡El bandido! ¡El verde, el rojo, el amarillo! ¡Feliz cumpleaños!